Decreto para la Anulación de Votos Kármicos Lo ideal para que este decreto funcione de la mejor manera es que lo repitas durante un periodo de 7, 14 o 21 días seguidos como mínimo. Solo tú sabrás si necesitas usarlo mucho más. Y ahora comenzamos. Desde mi amada y divina presencia, Ayan, a todos mis guías y seres de luz que me acompañan, pido el permiso para anular todos los votos kármicos limitantes contraídos en cualquier vida pasada simultánea, plano o dimensión que mi ser exista. A partir de ahora mismo, anulo y renuncio a todo juramento de lealtad, obediencia o pertenencia ante cualquier orden religiosa, hermandad iniciática u otro tipo de asociación negativa y limitante que mi ser haya permitido en cualquier plano, dimensión o vida pasada simultánea. Anulo todos los votos de pobreza, me libero de ellos para siempre y los transformo en prosperidad y abundancia para poder realizar mi propósito de vida. Anulo todos los votos de pobreza, me libero de ellos para siempre y los transformo en prosperidad y abundancia para poder realizar mi propósito de vida. Anulo todos los votos de pobreza, me libero de ellos para siempre y los transformo en prosperidad y abundancia para poder realizar mi propósito de vida. Anulo todos los votos de castiga, me libero de ellos para siempre y los transformo en plenitud sexual. Anulo todos los votos de castiga, me libero de ellos para siempre y los transformo en plenitud sexual. Anulo todos los votos de castiga, me libero de ellos para siempre y los transformo en plenitud sexual. Anulo todos los votos de celibato, me libero de ellos para siempre y los transformo para compartir mi vida con la pareja perfecta que necesite en estos momentos. Anulo todos los votos de celibato, me libero de ellos para siempre y los transformo para compartir mi vida con la pareja perfecta que necesite en estos momentos. Anulo todos los votos de celibato, me libero de ellos para siempre y los transformo para compartir mi vida con la pareja perfecta que necesite en estos momentos. Anulo todos los votos de sacrificio, Me libero de ellos para siempre y los transformo para expresar mi opinión. Anulo todos los votos de sacrificio, me libero de ellos para siempre y los transformo para expresar mi opinión. Anulo todos los votos de sacrificio, me libero de ellos para siempre y los transformo para expresar mi opinión. Anulo todos los votos de sufrimiento, me libero de ellos para siempre y los transformo en respeto total hacia mí mismo. Anulo todos los votos de sufrimiento, me libero de ellos para siempre y los transformo en respeto total hacia mí mismo. Anulo todos los votos de sufrimiento, me libero de ellos para siempre y los transformo en respeto total hacia mí mismo. Anulo todos los votos de obediencia, me libero de ellos para siempre y los transformo recuperando mi poder personal y mi voluntad. Anulo todos los votos de obediencia, me libero de ellos para siempre y los transformo en respeto total hacia mí mismo. Anulo todos los votos de obediencia, me libero de ellos para siempre y los transformo en respeto total hacia mí mismo. Pido que todo karma creado por todo esto sea devuelto a la fuente original, transmutado y recalificado en luz, amor y sabiduría para mi alma. Que así sea, así es, hecho está. Un abrazo en la luz. Un abrazo en la luz. Un abrazo en la luz. Agregale. Agregale. Gracias.